La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De tirar de esa primera piedra Se equivocó la ocasión Y la salió labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a no ser Si no justo ya sé lo que hay que hacer Que por mis piedras a tener en su pared Quien me tiene en palomas al pueblo Morando atrás del suelo Te encontrarás Y la salió labio en el salón Está bien Tan caudina De que se debe hacer Y lo que opinen los demás Está de más Quien me tiene en palomas al pueblo Morando atrás del suelo Morando atrás del suelo Morando atrás del suelo Morando atrás del suelo Cono survive